¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a una aventura más con este taxista. ¿Sí? ¿Qué creen que este video es especial? En el sentido de que, pues trato de que ustedes como taxijeros, pues no sepan ciertas cosas que a mí me suceden, como por ejemplo cuando uno presta la atención para realizar la revista. Sí, como lo viste en el título del video, se me fueron gente que no me pagó el trámite de su revista. Recuerda que en México tenemos un dicho, esta es la casa del jabonero, que no cae resbala, o este, la burra no era arisca, la bola de, si me entiendes, la hicieron. Entonces, este, que no te sorprenda, no lo veas del lado negativo mío, como Robert, como Taxi Gratis Robert, en respecto a que si yo te voy a realizar un trámite, primero te voy a pedir que me deposites y posteriormente vamos paso a paso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ante esta situación, ¿qué es lo que me pasó? A grandes rasgos, tú sabes que tenemos que realizar las respectivas revistas de Taxi 2020. Desafortunadamente, y para temor de nosotros, el tiempo fue muy poco, fue mínimo, el que nos dieron del 11 de noviembre a el, perdón, del 17 de noviembre al 11 de diciembre. Sale en el cual la revista consta de meter tus papeles, papeles como la foto de tres cuartos de tu taxi, pero no creas que cualquier foto, sino que la foto actualizada con respecto a que esté tanto en el cofre con la parte de atrás, la cajuela, la nueva rotulación de las placas, también tu foto, este, de la placa y la foto de tu NIP, sí, donde lo puedes verificar en la tarjeta de circulación y o en su defecto la foto tal cual física del frente de tu taxi, donde ahí está el número, ¿verdad? Entre otras tantas, Robert, ¿y cuáles son esas otras tantas? Los requisitos que nos pidieron, lo que es tu comprobante de domicilio actualizado, lo que es la tarjeta de circulación, lo que es tu seguro vigente, lo que es tu revista pagada, al menos el pago 2017, 2018, 2019 y 2020, ¿verdad? El cual tenía solo que meter el pago, entre otras tantas cosas, ya la verdad es que no lo recuerdo, este, la verificación de tu taxímetro, este, ¿qué otra cosa, Robert? Por ahí nos estaban pidiendo, ah, si tú eras concesionario, tu título concesión, Bueno, entonces, ustedes saben que yo hago los en vivos, hoy, por cierto, va a haber en vivo de seis a seis y cachito de la tarde, ayer, por ejemplo, se alargó, fue una hora, la gente estuvo interactuando, eso está padre, increíble, pero a lo que te atruje, chencha, yo contestaba a sus WhatsApp, hola, Robert, mi nombre es Tal, mira, este, necesito que me hagas este asunto de la revista, si, con todo gusto, necesito esto, 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 te recuerdo que conmigo, con Taxi Gratis, Robert, si tú haces la revista, o hacías la revista, o cualquier otro papeleo, yo te llevo de la mano, ¿sí? Sin necesidad de dejarte al olvido, yo te estoy continuamente reportando cómo va tu asunto, tu estatus, si es que nos lo llegasen a regresar, por qué motivo nos lo regresaron, tenemos que actualizar alguna foto, algún documento, X, Y, Z, siempre y cuando tu documentación esté, esté por la derecha, que no quieras timar a alguien y que le estés entregando un seguro hechizo, que no quieras engañar a alguien y le estés entregando una verificación, boleta de verificación hechiza, que no quieras engañar a otra persona y decirle que la, ¿cómo se llama? La factura de tu vehículo está endosada cuando no es así, cuestiones, ¿verdad? Ahora que ya trato de meterme con el asunto del papeleo, veo que desafortunadamente muchos colegas, muchos compañeros, y me duele decirle, pues no son derechos, ¿verdad? Buscan esa opción, esa alternativa de cómo poder, pues, beneficiarse. Y tú te estarás preguntando, oye, Robert, y por ejemplo, es que está, suene y suene el celular, les he repetido en reiteradas ocasiones, en verdad sí me llego a desesperar, que no me marquen, que lo que quieran con WhatsApp, porque estoy realizando los videos, la gente no entiende, pero bueno, ya, Robert, relájate. Estabas hablando con el asunto de los compañeros taxistas, que no todos son honestos, desafortunadamente me duele decirlo, pero así es, lo de menos sería, pues, quemarlos con respecto a su nombre, o el número de la placa, no busco eso, yo busco simplemente la honestidad, afortunadamente es, es minutario, mínimo, la gente, o los compañeros que realizaron eso, te decía que yo te llevo de la mano, documento tras documento, transformo tus, tus escritos, PDF, JPG, las imágenes, etcétera, ¿sale? Yo te invito a que si tú estás viendo este video, si alguna vez me llegas a pedir este, pues, alguna asesoría, algún comentario, porque como te lo reitero, está suene y suene, ahorita que estaba haciendo el video lo hice dos, en dos pausas, pero prefiero mejor hablarte con honestidad, con realidad, porque me están marque y marque, y para mí, la verdad es que en ocasiones llega a ser tedioso, afortunadamente, pues, ahorita estoy en casa, y se los he reiterado, que cuando estoy en, en este, pues, en los 400, lo que es en el trabajo, en el taxi, pues, sí, de plano, ¿no? Este, lo que tú quieras, vía WhatsApp, te contesto, dame tiempo, dame oportunidad, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Yo espero que tú ya hayas tenido el agrado de que te haya llegado el asunto de tu felicitación, porque hayas sacado la revista 2020, sí, la revista 2020, que ya tengas la palomita, espérate a continuar con los diferentes videos que vienen en camino, ya que ahí te voy a hablar de la revista físico-mecánica, de momento, este, nuestro compañero Rafael Anaya García, comenta mediante un grupo de WhatsApp, que él le hizo saber al profesor, al maestro Cirilo, este, pues, esta cuestión, ¿no?, que fue muy poco el tiempo para realizar la revista documental, y, este, y que si había prórroga, contesta que desafortunadamente ahorita no están planes para la prórroga, yo no sé después, el próximo año, pero, este, comenta que con el puro pago es más que suficiente, vamos a esperar esa situación, vamos a esperar que se lleve a cabo, o, pues, el término ya de este año, la verdad es que ya varios nos urge que termine, tanto para bien como para mal, ya a continuación te voy a hacer toda mi travesía de mi problema de la licencia Tarjetón, todo lo que yo llevé, en serio, que a veces cuando te levantas con el pie izquierdo, te va muy, muy mal, no quería dejar de pasar este asunto, que no te sorprenda, si necesitas de mi apoyo, de mi ayuda, y en ese instante te digo que me deposites, porque ya no voy a estar regalando mi trabajo, yo respeto su tiempo, yo respeto tu labor, a lo que te dediques, por lo mismo, también pido, este, ese, ese respeto, hacia mi trabajo, hacia mi persona, ¿verdad? no hay más que decir, no hay más que agregar, a la gente que probablemente esté viendo este video, y que no me realizó el pago para el asunto de la revista, no hay ningún problema taxijero, amigos como siempre, simplemente, este, de mis redes sociales, de mi grupo de whatsapp, de mi celular, de todo eso, estás bloqueado, este, que te vaya bien, no tengo ningún problema, no hay ningún inconveniente, pero, este, acuérdense lo que les digo, la burra, no era arisca, sino que la bola, lo hicieron, ¿sale? por mi parte, te repito, que me sigas, en mis redes sociales, instagram, facebook, youtube, tiktok, y whatsapp, lo que tú quieras, en verdad, créeme, te contesto, vía whatsapp, para, en resolver tus dudas, tus preguntas, y yo, en su defecto, los en vivos, acompáñame a los en vivos, en youtube, taxi gratis rover, todos los, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de seis, a seis y cuarto, probablemente, hasta siete de la noche, es como dice, Vicente Fernández, mientras ustedes, sigan aplaudiendo, yo sigo cantando, señores, de ahí en fuera, pues no tengo más, que agregar, verdad, señores, gracias, por darme una nueva oportunidad, por ingresar el día de hoy, a sus diferentes casas, a sus domicilios, a donde me estés viendo, probablemente estés trabajando, y estás viendo este video, pues bueno, un saludo, desde la Gustavo Amadero, desde la ciudad de México, para todo el mundo mundial, déjame en la cajita, en los comentarios, cómo ves este asunto, alguna vez, a ti te la han aplicado, después que has hecho, un servicio, un trabajo, luego te pago manito, y de repente, te bloquean, ya no te contestan, bueno, dices, pues ni modo, que Dios nos acompañe, y que Dios los bendiga, cuídense señores, bye, bye,